Desde que empezó el conflicto laboral, mucho antes de la huelga, vimos esta reacción de la directora, exdirectora hoy, San Juana Martínez, de su modo de operar era siempre difamando e inventando cosas. Eso nos llegó obviamente a que nosotros como sindicato, como trabajadores y como movimiento tuviéramos que en diferentes momentos pues evidenciar lo que realmente estaba pasando. Yo te puedo asegurar que en este proceso de liquidación que se concretó una vez que se aprobó en el Congreso, no hubo ninguna situación que se menciona en esos textos. A nosotros como sindicato y como trabajadores jamás se nos hizo un planteamiento de esto, que se nos pidiera alguna cantidad, ni de cualquier otro tipo, mucho menos que estuviera vinculado con aspectos electorales.